¿Realmente vale tanto la pena la Chase Sapphire Preferred? ¿O será que todo es resultado de un buen trabajo de marketing? Pues en un mundo de tarjetas que constantemente se está actualizando y mejorando, es difícil mantenerse en la cima, y más cuando cada competidor saca al mercado nuevos productos con más beneficios y mejores estándares. Así que llegó el momento de averiguar si realmente esta tarjeta vale la pena o su momento ha pasado. Así que sean todos bienvenidos de vuelta a este canal. Mi nombre es Hernando Barrios, y en este canal hablamos sobre tips de finanzas personales, tarjetas de crédito y viajes. Y en este video hablaremos sobre una de las más populares tarjetas del mercado, la Chase Sapphire Preferred, y algunos de los cuestionamientos que nos podemos encontrar en los mejores foros y websites de tarjetas de crédito y finanzas. Entonces, ¿será que aún esta tarjeta es tan popular? ¿Realmente merece aún la pena? Así que vamos a averiguarlo. Al momento en que se graba este video, la Chase Sapphire Preferred tiene una nueva oferta con un bono de bienvenida de 75 mil puntos después de gastar 4 mil dólares en los primeros tres meses de abierta la cuenta. Esto si aplicamos en línea directamente, o sea, en la página de Chase. Pero si decidimos ir a una oficina o a un branch y aplicar personalmente, en este momento podemos llegar a obtener hasta 85 mil puntos de bienvenida, gastando un total de 6 mil dólares en los primeros seis meses de abierta la cuenta. Así que los que deseen obtener esta tarjeta están a tiempo de aprovecharla, de aprovechar esta promoción, ya que por ahora no muestra fecha de terminación, y para nadie es un misterio que es una muy buena cantidad de puntos, y aún más sabiendo que los puntos de la Chase Sapphire Preferred tienen un 25% más de valor si los canjeamos en su portal de viajes, lo que nos daría un valor total de 937 dólares con 50 centavos por 75 mil puntos. Y en caso de transferirlos a comercios asociados, que es la idea de muchos, podemos obtener hasta el doble o incluso muchísimo más. Y por cierto, hablando de comercios asociados, todos sabemos que tenemos derecho a transferencia de puntos con esta tarjeta, pero lo que no sabemos es que Chase cuenta con tan solo 14 comercios asociados entre aerolíneas y hoteles, mientras que otros bancos como Citibank, quien acaba de lanzar al mercado la nueva City Strata Premier, quien desde ya es considerada competencia directa de la Chase Sapphire Preferred, y que por cierto hice un video hace unos días, tienen 18 comercios asociados entre aerolíneas y hoteles, mientras que American Express cuenta con 21 comercios asociados. Dato muy importante para tener en cuenta. Por supuesto, la idea es que tengamos variedad de bancos, de cuentas y de tarjetas de crédito para poder tener diferentes comercios asociados, pero en caso de que nos toque elegir uno, pues este es un dato muy importante que nos serviría tenerlo en cuenta a la hora de escoger. Bien, pasando a la categoría de recompensas, esta tarjeta nos ofrece 5 puntos por dólar en viajes agendados a través del portal de viajes de Chase, portal que por cierto es muy bueno, ya lo he mencionado en otros videos, es muy didáctico y fácil de manejar para quienes están empezando en el mundo de los puntos, nos da 3 puntos por dólar en restaurantes, incluyendo servicio de delivery y comida para llevar, 3 puntos por dólar en compra de groceries online, esta categoría excluye a grandes comercios como Target, Walmart, Costco o BJ's. ¿Por qué? Porque estas tiendas, pues ya lo he explicado, venden muchísimas cosas más aparte que groceries o utensilios para el hogar, si venden electrodomésticos, venden tecnología, ropa, entre muchas otras cosas más. Pero esta tarjeta nos da la opción de usarla en aplicaciones como Instacart, por ejemplo, ya que también nos da gratis su membresía y un crédito de 15 dólares cada 3 meses. Así que todo está hecho como para que, pues, usemos esta app, que en realidad es muy práctica a la hora de hacer mercado, en caso de que tengamos pereza de salir de la casa o que estemos ocupados para ir al súper, pues es muy funcional. Además de que la misma aplicación nos da cupones muy buenos, en realidad ahorramos mucho dinero y a la vez ganamos puntos al usarla. 3 puntos por dólar en servicios streaming, como cuáles como Apple Music, Disney Plus, ESPN, Netflix, Pandora, YouTube Premium, entre otros más. 2 puntos por dólar en compra de viajes agendados fuera del portal de Chase, que incluye aerolíneas, hoteles, renta de carros, cruceros, pasajes de tren, buses y taxis, en fin, entre otras opciones más. Y un punto para todo lo demás. Lo mejor de estos puntos es que son flexibles. Como un bonus o un plus, pues, en la categoría de puntos y a su vez en beneficios, la Chase Sapphire Preferred nos da 5 puntos por dólar en la app de Leaf, aplicación que en mi caso la uso. La uso mucho más que Uber, ya que me da más puntos en las tarjetas, tanto de Chase como por ejemplo la Bill de Wells Fargo. Otro beneficio que podemos encontrar son los 50 dólares al año en créditos en nuestro estado de cuenta para una estadía en hotel agendado a través del portal de Chase. ¿Cómo funciona esto? Pues sencillo. Entramos al portal de Chase Travel en nuestra cuenta y agendamos un hotel, el cual vamos a pagar obviamente con nuestra Chase Sapphire Preferred, con esta tarjeta, no con puntos. Y unos días después nos va a aparecer un crédito a favor de 50 dólares en nuestro estado de cuenta. Ok, ya que comparamos esta tarjeta anteriormente con algunos competidores directos, en este caso me gustaría comparar este crédito que muchos pensarán que es poco. Y en realidad sí lo es, pero recordemos que esta es una tarjeta de crédito de tan solo 95 dólares el año. Tan solo 95 dólares. Y que además nos permite transferir nuestros puntos a otros comercios, que es el objetivo de muchísimas personas, inclusive el mío. Es la opción más válida para maximizar todo el valor y potencializar nuestros puntos. Por otro lado, volviendo al crédito del hotel, es cierto que por ejemplo la nueva Siri Strata Premier nos da 100 dólares en hoteles, pero con una condición, de gastar 500 dólares. En cambio, en el caso de la Chase Sapphire Preferred es mucho más sencillo. Solo entras, reservas en el portal y ya. Sin condiciones, podemos reservar una sola noche si queremos. Además, no tenemos ningún límite económico, así que puede ser de 100 o de 150 dólares en la noche y está bien, recibiremos nuestro crédito de vuelta. En el caso de American Express nos da 200 dólares. Obviamente es muchísimo más, es mucho mejor para hoteles, pero debemos reservar mínimo dos noches. Y además en sus programas los hoteles que están no son muy económicos que digamos. Ok, siguiendo con los beneficios, tenemos acceso al portal de viajes de Chase, donde nuestros puntos valen un 25% más con esta Sapphire Preferred, como lo mencioné anteriormente. También tenemos la membresía de DoorDash llamada DashPass por un año. Yo la uso y es rentable, a veces encuentro tarifas más económicas que Uber Eats y no tenemos que pagar cargos de delivery o de servicio. Además de esto, tenemos una lista de ofertas en comercios conocidos, las cuales debemos activar manualmente a través de la app de Chase en nuestro celular o bien sea en la página. Esta lista se está actualizando día tras día, continuamente, adicionando nuevas promociones, las cuales podemos juntar con los beneficios que ya da la tarjeta para maximizar su valor. Como por ejemplo, descuentos en restaurantes sumados a los puntos que nos da la tarjeta por usarla en esta categoría. Otro buen beneficio que da esta tarjeta es que cada aniversario vamos a recibir el 10% del total de los puntos que ganamos en el año. Es decir, un ejemplo, que si ganamos en total en el transcurso del año 100.000 puntos de Chase, pues esta tarjeta nos dará como aniversario el 10%, o sea, 10.000 puntos de vuelta. Y hablando un poco de los seguros que nos ofrece, tenemos algunos muy importantes como seguro contra cancelación o interrupción de viajes, seguro para daños y colisión de autos rentados, seguro de demora de equipajes, reembolso por demora de viajes, asistencia de emergencia en viajes. Y para nuestras compras tenemos protección de compras, nuevas, obviamente, por hasta 120 días y tenemos garantías extendidas por hasta un año adicional en productos. A veces no creemos que esto sea muy importante hasta que la necesitamos. Si se nos daña una nevera, la lavadora o, por ejemplo, un aire acondicionado, pues va a ser de gran ayuda, créanme. Bueno, otra cosa es que con esta tarjeta debemos pagar intereses por el saldo que dejemos mes a mes. No tiene ninguna oferta introductoria. Pero, pero, esta tarjeta cuenta con un plan llamado Pay Overtime, en el cual podemos incluir a cuotas todas esas compras grandes que hagamos en algún momento y que no podamos pagar de una vez. En este plan vamos a pagar una cuota fija mensual con intereses del 1.72%, algo que es muy bajo en comparación del interés regular de la tarjeta. Otro dato curioso de esta tarjeta es que, como lo pueden ver en su marca inferior, bueno, esta coincidencialmente no la trae, pero la mayoría, incluso la que promocionan en la página, aquí en esta parte, precisamente, dice Visa Signature, lo que indica que si somos aprobados para esta tarjeta, nuestro cupo mínimo va a ser de 5 mil dólares hacia arriba, lo que sería una gran ayuda para nuestro crédito. Y hablando del crédito, el puntaje mínimo que requiere Chase para esta tarjeta es de 690 puntos hacia arriba, así que no está nada mal por ese lado. ¿Qué pros podemos encontrar en la Chase Sapphire Preferred? Diría que muchos, empezando por su cuota anual de tan solo 95 dólares, que la hace una gran opción para muchos. Otro pro en este momento sería su bono de bienvenida que está en promoción. Todo el que quiera obtenerla debería aprovechar el momento. Un pro grandísimo que tiene esta tarjeta es el poder de darle un gran valor a nuestros puntos al transferirlos. Y por último, más que un pro es como un consejo. Diría que aquellas personas que están empezando o quieren empezar en este mundo de los puntos van por buen camino. Interesarnos por nuestro crédito es lo mejor que podemos hacer y una buena opción para empezar es Chase. ¿Por qué? Porque Chase tiene muchas normas y regulaciones, como por ejemplo la 524, que nos impide obtener sus productos con facilidad. Así que empezar por Chase no estaría mal. Para los que no se acuerdan o no la conocen, la 524 es una norma que indica que si hemos abierto, por ejemplo, o tenemos abiertas 5 cuentas o tarjetas de crédito en los últimos 24 meses, estamos inmediatamente rechazados para un nuevo producto. Mientras que Chase tiene esa norma, los otros bancos como American Express o alguno de los populares que queramos sacar una tarjeta para puntos o para mejorar nuestras experiencias de viaje, no tienen esas normas. ¿Qué contras puede tener? Empezaría por mencionar las normas de Chase, de las que acabo de hablar. Una de ellas es que solo puedes tener una sola Sapphire. O sea, debemos elegir si queremos la Sapphire Preferred o la Sapphire Reserve. Otro contra es que realmente el lanzamiento de la nueva Siri Strata Premier tiene hoy en día a muchos pensando si la Chase Trifecta es una buena opción o mejor nos inclinamos por la Siri Trifecta. Otro contra es que esta tarjeta para mí no es 100% de viajeros, pero tampoco de gastos diarios, ya que no cubre categorías fundamentales como supermercados y estaciones de gasolina. Recordemos que los supermercados que cubre son para compras en línea. Así que, damas y caballeros, eso es todo sobre la Chase Sapphire Preferred. Me gustaría que aquellos que tienen esta tarjeta me dejaran en los comentarios su experiencia u opinión sobre esta tarjeta. Y así hemos llegado al final de este video que espero que les guste y que les pueda ser de gran ayuda y porfa no se les olvide ayudar al canal con un gran like y suscribiéndose para seguir recibiendo contenido como este sobre tips de finanzas personales, tarjetas de crédito y viajes. A todos que tengan un excelente día, Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!